Respecto a lo que fue esta última semana, los últimos días del cómo llega para esta elección hoy. Bueno, él venía avanzando muy sustantivamente en todas las encuestas de opinión, pasó de un quinto a un cuarto lugar a estar primero en algunas encuestas, pero en el último debate, en la última semana, al parecer se desplomó un poco, no sabemos si es que eso lo va a afectar para avanzar eventualmente a la segunda vuelta, si vamos a tener una primera vuelta extraordinariamente estrecha, dado que Cass ha venido aparentemente retrocediendo, pero no estamos muy seguros si es que así que lo aprobó este le va a alcanzar para pillarlo y ellos pasaran la segunda vuelta, por eso mismo esta elección es tan incierta y por eso mismo estamos acá tan de temprano cubriendo todo este proceso electoral tan entretenido. Ok, lo escuchamos en el ambiente, lo ponemos al aire, es el candidato Cass, a ver qué dice en vivo. No, 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 no. Bueno, la votación de Cass ya emitió su voto, ojo, la información anterior de Boric que no llevaba su carnet fue equivocada en un instante, él llevaba efectivamente su carnet de identidad. Vemos la salida de Cass, a ver. Es el paine. Está José, Repe, escuchas, estás en buenas condiciones para salir al aire. Sí. Dale, voy contigo entonces, dale amigo mío. Esto es lo que yo critico, o sea, no puede existir este desorden. Esto es muy serio, esto es muy importante, esto es relevante. Esto es un acto republicano. Absolutamente, esto no puede ser. Esto, para los próximos candidatos, un simple y modesto consejo, que lo organicen bien. Una plataforma donde el candidato va a hablar, que nosotros como periodistas también respetemos, que ellos respeten el lugar y se junten ahí. Son dos, tres preguntas y perfecto, y se cierra la historia. O sea, lo primero que tienen que hacer los candidatos es dar una señal de orden, si es que lo que quieren es administrar el país. Absolutamente. Vamos a volver contigo, José Repe, Ninaí. A ver. Bien, nos vamos a quedar con esa imagen. Imagen de camarógrafos, de periodistas de distintas zonas, de distintos medios, escuchando, tratando de obtener alguna declaración. Y eso termina en esto, en un desorden. Voy contigo, Repe. Sí, prefiero tenerte en teléfono, porque no quiero perder tu comentario respecto a lo que pasa ahí, José. Ya. Ahí sí, dale. Sí, no, un dispositivo de seguridad como si fuera Barack Obama. No digo que no sea igual de importante en una vida humana, digamos, pero un poquito exagerado me da la sensación. O sea, podemos caminar tranquilos y ir conversando, pero la cantidad de efectivos militares alrededor de él provoca más caos. O sea, Rodrigo, ustedes saben, yo llevo 20 años trabajando en esto. Y cuando las cosas se hacen así, es peor, se produce más caos. Entonces, pero bueno, vamos a ir, nos estamos dando la vuelta, porque no nos dejaron salir por las tarías, sino que nos tenemos que dar la tremenda vuelta, para ir al punto de prensa, donde José Antonio Castro va a emitir su declaración, luego de su declarar acá, Spine, y, por supuesto, algo alcanzamos a conversar con él. Nos decía que estaba tranquilo, que hoy día se iba a saber la verdad. No es que no se sintiera confiado en pasar la segunda vuelta, pero como que no quiso pecar de exceso de optimismo. Nosotros, en todo caso, desde que yo me estoy dando la media vuelta ahora, para llegar allá, estamos preparados y estamos dispuestos a ir con una cámara, con nuestra querida compañera Soledad Agüero, para poder llevarle a ustedes todas las impresiones de la votación de José Antonio Castro. Anécdota particular, está el pastor Soto, que parece que algo quiere hacer, algún tipo de funa, alguna acusación. No sabemos, pero está resguardado aquí con el carabinero. Así que, bueno, vamos a escuchar en cualquier momento al candidato del Frente Social Cristiano, y ya tiene que salir. ¿Bien, bien? ¿Lo vamos a escuchar? Lo vamos a escuchar, tú me marcas cuando lo podamos escuchar. José, no te quiero interrumpir, porque sé que estamos a través del teléfono. Tú mandas, tú rompes y sales al aire con Kac en vivo. Yo estoy acá, estoy esperando que salga. Impecable. Yo te escucho, déjame preguntarle, Mauro. Mauro, es... ¿Cómo tú es esto? Vamos a ver. O sea, siempre los candidatos presidenciales generan cierta adhesión, cierto entusiasmo por parte de la prensa, pero ojalá no se presente lo siguiente, Rodrigo. Dime cómo es tu punto de prensa y te diré cómo será tu gobierno. Bueno, ojalá no sea así, porque en la primera, en la de Gabriel Boric, vimos mucho desorden y en la de Kac vimos una militarización más o menos preocupante que por lo menos yo no había visto en ninguna candidatura presidencial. Si es que esto es así, entonces Sichel y Proboste debiesen hacer un punto de prensa mucho más ordenado con el fin de al menos dar una señal de disciplina y respeto a la actividad periodística porque nuestra gente está en terreno y merece un mínimo de atención por parte de quienes organizan los puntos de prensa de los candidatos. Y esto no cuesta nada. Organizar esto no cuesta nada. Repe contigo, vuelvo con Cast a Paine. José. Exactamente, estamos haciendo la palabra de sonido aquí en los medios de prensa para tener un buen audio, ¿no es cierto?, que llegue a todo. Ustedes pueden ver en la imagen, ahí tenemos nuestro micrófono en primera línea. La Sole Agüero, nuestra querida compañera, colega periodista, está preocupada que esto funcione impecable. Y estamos a la espera, nomás que salga el presidente del caso, está demorado un poquito más de la cuenta. No sé si es porque quisieron esperarnos para que nos diéramos la vuelta, pero está todo listo y dispuesto. Solamente falta que aparezca el candidato para poder darle las impresiones de lo que él quiera decir el día de hoy. Solamente es una declaración. ¿Está Sole Agüero por ahí? Súper, sí, le damos el pase a ella. Sole Agüero contigo en otro lugar, ahí en el sector de votación. Sole, bienvenida. Hola, Rodríguez, José Luis, nosotros estamos aquí afuera del local de votación de José Antonio Castro, afuera del colegio María Ana Mogas, donde pueden ver que hay un poco de desorden mientras estamos esperando aquí la llegada del candidato del Frente Social Cristiano. Ya hemos visto aquí en las imágenes un fuerte contingente de seguridad. Ustedes recuerdan, fue en este local de votación donde en la mega elección de mayo José Antonio Castro fue vocal de mesa y en el primer día de esa jornada doble se produjeron aquí algunos incidentes. a las afueras de la sala cuando José Antonio Castro salió, ya se viene acercando. En esta oportunidad no ha habido manifestaciones como las que se vieron en esa oportunidad. Hubo ahí distintas muestras de apoyo por parte de sus partidarios que alcanzaron a escuchar hasta ahora, pero sí hubo algunas manifestaciones por parte del pastor Corre que lo estaba escuchando. Gracias, 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 gracias. ¿Nos podemos ordenar para que no salga bien? Sí, sí, sí. Podemos, podemos, sí. ¿Quién? Parte 24, ya. Para nosotros lo principal es que pueda concurrir mucha gente a votar y que cada uno se pueda pronunciar en libertad. Nosotros, todos los que somos candidatos, ya hablamos. Tuvimos meses para hacer campaña y hoy día tenemos que guardar nuestras opiniones y esperar que la gente emita su voto y que lo haga libre, de manera informada. Y como les digo, ojalá que mucha gente vaya. Nosotros ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Lo que digamos hoy día no va a cambiar el resultado de la elección. Porque en general cuando la gente ya llega al local de votación ya sabe cuáles son sus preferencias. ¿Usted hace un buen resultado de los resultados considerando la elección de 2017, por ejemplo? Sí, es una elección muy distinta, donde nosotros hemos podido crecer porque constituimos un centro de estudio, un partido político, tenemos presencia a nivel nacional, llevamos candidatos a las distintas candidaturas, cuánto es, es distinto. Ha habido más exposición pública, para nosotros al menos, que hace cuatro años atrás. Teníamos la posibilidad, y le agradezco a todos los que nos siguen siempre en redes sociales, tenemos una gran cobertura de apoderados de mesa a nivel nacional, así que ha sido todo bueno. ¿Qué se juega hoy en el país? Es que yo creo que lo primero que hay que esperar es el resultado. Y después de eso, bueno, podremos conversar y tenemos toda la semana para poder responder las preguntas que ustedes tienen conveniente. Hoy día es mejor no hablar tanto, porque ya hablamos mucho durante la semana. Muchas gracias. Bueno, yo creo que son hechos que tendrán que ir esclareciéndose, y claramente la actuación depende de un fiscal. Bueno, la votación de José Antonio Kass, realizada a su punto de prensa también, donde escuchamos algunas declaraciones que va a analizar luego Mauro. Seguimos contigo, José Réperin, con Sol Agüero ahí en vivo. Las reacciones en su salida, a ver. Bueno, acabo de admitir sus declaraciones, yo estaba un poco lejos, la verdad. Yo creo que Sol le puede haber escuchado más que yo respecto de las palabras del candidato al presidente fiscal fiscal. Aquí ha habido, por supuesto, vítores de apoyo, a posse del caso, y también, obviamente, algunas alocaciones en contra, entre ellas, el propio Pastor Soto, que ha estado gritando de cosas, digamos, que la verdad no son ni reproducibles. Pero bueno, la votación entonces se realiza de manera bastante normal. Se juntó mucha gente aquí a la expectativa de la llegada del candidato al frente social cristiano. y, en definitiva, el candidato al principio de la llegada del candidato al frente social. Réperin, ¿sabes que no te llega bien el audio? Déjame ir con Sol Agüero para que se pueda escuchar bien respecto a lo que pasó al final. Sol, contigo, a ver tu balance final. ¿Me escuchas bien? Sí, ahí sí, ahí sí. Sí, ya acaba de salir del colegio Mariana Mogas el candidato José Antonio Castro, como ya relataba nuestro compañero José Luis Réperin, y según lo que ustedes podían ver de las imágenes que estábamos mostrando recién, fue algo complicado, pero más tranquilo que en votaciones anteriores, como las que les contaba hace algunos momentos, cuando a él le tocó ser vocal de mesa y le tocó enfrentar manifestaciones de familiares de detenidos desaparecidos que habían salido ahí a manifestarse afuera de este local. Ahora estamos escuchando reacciones, principalmente, de adherentes de José Antonio Castro. Pero veíamos también otras protestas del pastor Soto, que llegó hasta este lugar gritando algunas consignas, ahí lo podemos ver con la Biblia en la mano, que había llegado aquí junto a algunos feligreses para protestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!